ya me están cortando la luz, pero bueno ¿en qué tiempo regresa la luz para ustedes? a mí me acabo de llegar a las 10 creo que me quitan a las 2 creo sí, a mí a mí se van 2 de la tarde se van de mí la luz ya mismo ya mismito se nos va Dios mío estamos en esos problemitas, ¿no? realmente pues tenemos que adaptarnos de una y otra manera, ¿no? bien, me regalan un segundito, por favor, ya vamos a revisar nuestra actividad ¿no? realmente pues los cortes de luz nos limitan bastante dentro de nuestras actividades ¿no? también tenemos que cuidar nuestras cositas tal vez a ustedes se les ha quemado alguna refrigeradora cocinita hasta el momento no todavía tenemos que cuidar porque bueno a veces viene muy fuerte lo que es la la luz y obviamente pues se nos pueden dañar los aparatitos ¿no? a ver, regálenme un segundito por favor ¿quién ya compró un generador para que comparta? no, lo que tuve que hacer es comprarme un una batería para tener internet y trabajar con la laptop cargada que es lo que hice el día de hoy en la mañana ya ya muy bien bueno una gran una gran habilidad ahora ¿cuánto vale eso? bueno yo pagué con el técnico y todo me costó 135 dólares 100 de la batería y 35 la el trabajito la instalación entonces realmente pues tenemos que adaptarnos si a estas condiciones ¿no? entonces a ver regálenme un segundito por favor esperemos que nos llegue un poquito la señal bien la anterior clase nosotros estábamos revisando un poquito acerca de la democracia política y de la democracia social ¿no? hablábamos un poco acerca de cómo los gobiernos deben garantizar una participación una igualdad de condiciones ¿no? directamente de la forma del gobierno en el cual nos encontramos por ejemplo uno de los males que todavía afecta tanto a la democracia política a la democracia social realmente es la corrupción ¿no? la corrupción que la podemos encontrar en diferentes parámetros ¿sí? tenemos corrupción en el fútbol tal vez ¿sí? sí tenemos ¿tenemos corrupción en la iglesia? ¿en la religión? también hay corrupción también hay dicen excelente muy bien ¿tenemos corrupción en la educación? sí también excelente muy bien entonces miren son problemas que obviamente pues limitan bastante el desarrollo de una democracia en transparencia ¿no? la corrupción realmente afecta todos los parámetros y obviamente afecta los derechos que tienen los ciudadanos ¿no? el tema que nosotros vamos a trabajar el día de hoy es un estado democrático moderno y sobre todo plurinacional ¿no? en donde podemos destacar directamente a los pueblos culturas y nacionalidades que tiene nuestro territorio ¿no? por ejemplo ¿qué tipo de culturas pueblos o nacionalidades tenemos en nuestro territorio? la cultura indígenas ya muy bien los suarans los suar excelente muy bien los suar los suar muy bien tres más vamos a nombrar tres culturas más afroamericanas los afroamericanos muy bien montubia la montubia excelente muy bien entonces miren si bien es cierto nosotros podemos identificar que en nuestro territorio debe primar lo que es la convivencia ¿no? por ejemplo nosotros tenemos a los suaras a los suar chino secoya cofanes tenemos a los otavaleños a los contubios afrodescendientes bueno una gran diversidad que nosotros tenemos en nuestro territorio ¿no? y que en este caso nosotros de una u otra manera tenemos que aprender a tener una convivencia armónica ¿no? entonces por ejemplo aquí en el estado realmente una vez que nosotros obtuvimos nuestra independencia los indígenas los afrodescendientes no lograron tener lo que es una igualdad en condiciones ¿no? ya que directamente seguían siendo maltratados por los criollos ¿no? recordemos que los indígenas y los afrodescendientes participaron activamente ¿sí? dentro de nuestra sociedad dentro de los enfrentamientos dentro de las luchas en general ¿no? lo que obviamente pues permitió de que ellos fueran el primer ataque en contra de los españoles y ahí directamente pues después atacar el ejército criollo ¿no? lo que fue directamente una oportunidad ¿sí? para que directamente lograran aprovecharse los criollos y directamente el tratar de obtener una ventaja y así pues expulsar a los invasores ¿no? fruta de ello directamente los criollos tomaron en cuenta el control de estas actividades pero sin embargo seguían manteniendo pues las normativas en este caso de explotación de abuso hacia las culturas ¿no? entonces también el estado debe garantizar ¿no? una igualdad de condiciones una unas oportunidades para todos en general pero sobre todo el establecer un estado plurinacional ¿no? por ejemplo tenemos personas de diferentes culturas que sean prefectos prefectos sí sí ya muy bien tenemos personas que tal vez sean de culturas de nuestro territorio que sean alcaldes o alcaldesas sí el alcalde de Ambato ya muy bien excelente tenemos lo que son representantes en este caso de la de partidos políticos obviamente en la sociedad ¿no? entonces si bien es cierto nosotros podemos interpretar que prácticamente son culturas que eventualmente nosotros tenemos en una construcción ¿no? realmente nos permiten terminar directamente dentro de nuestra sociedad ¿sí? bien chicos bueno vamos a quedar hasta ahí por favor ¿sí? vamos a consultar con esta actividad por favor realmente para la siguiente semana vamos a tener la mañana deportiva y también tenemos que organizarnos ¿sí? y vamos a quedarnos hasta ahí por favor quiero que consulten cinco culturas que participan en el estado ecuatoriano nada más por favor ¿sí? por el tema del tiempito nos vamos a quedar hasta ahí por favor y quiero que por favor consulten cinco culturas que se adapten al estado ecuatoriano y nos volvemos a encontrar de aquí directamente la mañana deportiva ¿sí? esa actividad lo van a enviar por el canvas hasta la siguiente semana es decir hasta el día sábado ¿ok? de mi parte chicos un bonito día se cuidan mucho Dios me los bendiga siempre nos vemos la siguiente semana ¿sí? cuídense mucho pues ya se adapten aquí en el ecuador dicen sí del ecuador por favor te escucho gracias Lise buen fin de semana no